Hola a todos, el día de hoy ya estamos de vuelta con Kenshin Impact y el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, ahora vamos a continuar con nuestra misión de duelo ante el trono, vamos a continuar con perseguir a Kuyo Sara hasta Tenshukaku y vamos a continuar entonces lo que es la persecución y vamos a seguir por esta parte. Así que lo tenemos aquí, algo cerca y vamos a ver de lo que va a pasar ahora a continuación, después de toda la traición que he escuchado y ahora que se están revelando lo que son las cosas importantes, ya vemos que está desusando todo al parecer, lo que hay en su camino por conseguir lo que quiere Kuyo Sara, así que aquí ya al menos nos ha dejado el camino abierto. Por todos los guardias que había aquí para nosotros, ahora no hay ninguno, que eso si hubiera sido bueno verlo. Así que aquí ya al menos nos ha dejado el camino abierto. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos nuevamente a lo que es este dominio. Y vamos a entrar. La manera que la gente se encarga en aquí como les plazan, es tan civilizada. Si no sabía que esto era Tenshukaku, podría haber equivocado por algún tipo de mercado de calle. Sí no sabía que lo que significa que lo que hiciera. Oh no, ¿qué ha hecho con Kuyo Sara? Y no sabía que lo hiciera el crimen de la duda en sus dos es mi, pero si no sabía lo que está establecido. Toch en la cara de la señora. No sabía que lo hagas que lo hiciera. SIGNORA. ¿Has hecho lo que hiciera? ¿Has hecho lo que pasas de la problema de la señora, no sabía que lo hiciera noласa? No sabía que lo que no se acudía en la mente de mi mente. Pero realmente no necesitas llamar mi nombre todo el tiempo. No te vas a pensar que estoy sorprendida de verte aquí. Estoy bien consciente de que me odias, con la forma en que me sigues alrededor, como una oscura oscura. Ah, entonces viste a expor a mis crimes en frente del Shogun. Por todos los que han perdido sus visiones. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Por la Gnosis de Venti. Por la Gnosis de Venti. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. That's all. It's time to put it in the air. You... Stopped me? For what it's worth. I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so... Foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? King, I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too, hmm. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. King, you are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler! Ha 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 ha. Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part. A lesson on Harbinger power and elegance? Ha! As you wish. Bien, pues aquí vamos entonces Vamos Nos vamos por el escudo Regresamos Esperar un poco Ahora Ahora Esperamos Listo Nos regresamos a acelerar el seguro Listo Regresamos Listo Mantenemos Esquivamos Ahora de este lado Luzamos Hay que regresar un poco Vamos con un poco de cautela Se puede decir Esperamos Ahora Nuevamente Es tiempo de que rompamos el cristal Nos alejamos Cuidado Regresamos Regresamos a la zona segura Cuidado Listo Ataca nuevamente Nos vamos Nos vamos alejando Ya necesitamos el bloque Del cristal Ya está congelando Esa parte del área Ahora Ahora Nos vamos Con el medio escudo Que teníamos Listo Lo rompemos Lo rompemos Ahora Cambiamos Atacamos Atacamos Ahora de este lado Nuevamente Nos alejamos Hacia este lado Listo Queda libre Aquí vamos Listo Bien hacia nosotros Cuidado Ahora el de este lado Nos regresamos Listo 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 Nos movemos Desde este lado Y le extiende Tiene Tiene Un poco nervioso En tu mano En mi El poder de harbinger Ha become Verventurado Voy a manifestar Mi destino Nuevo Aguente Mi emergencia Y tremble Regresor Tiene razón De ser Afraid ¿Nueve? 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 Regresamos ¿Nueve? ¿Ahora? ¿Dado? ¿Ahora? ¡Suscríbete! ¡Vamos adelante! Vamos duviendo Ahora es acá Nos alejamos Listo Aprovechamos Ahora Hacia este lado Este lado Nos alejamos Listo Ahora atacamos por la espalda Este lado Acercamos de aquí No, nos quitó el ataque Revisamos Listo Listo Alrededor Vamos a llegar aquí Cuidado Evadimos Evadimos Nos alejamos Otra vez Listo Cuidado Nuevamente Hacia atrás Ahora Este lado ¿No? Imolación Una agonía ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? No Toda 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 ¿Vamos? Nuevamente ¿Hacia acá? ¿Listo? Nuevamente Hacia atrás ¿Ya no podemos? Cuidado Ahora Nuevamente hacia este lado Ahora ¿Qué nos va a servir? ¿Listo? Ahora Uy, justo la cabeza Nuevamente Cuidado ¿Listo? 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 Alguien necesita asistencia. Cuidado. 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 Listo. Ahora. Vamos. Hacia este lado. Cuidado. Tenemos que regresar. Alguien necesita asistencia. Listo. Llevamos. Listo. Hacia este lado. Llevamos. Nos retiramos. Listo. Lo tenemos acá. Llevamos. Cuidado. Ahora. 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 De este lado. Cambiamos. Nuevamente. Cuidado. Tiene aquí. Nuevamente. Listo. Aquí vamos. No. 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 Esquivamos Me lo vi Listo Hacia este lado Ahora Esquivamos Listo Ahora Casi Nos movemos Y lo tenemos Esquivamos Esquivamos Y se va a llenar Listo Y con esto terminamos Listo No todas las malas 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 No las malas No con eso ¡No se pierde así! ¿Cierto? El aire se siente sufocante. ¡Pero que sea la verdad en Shogun's almidriness! Se ignora, ha muerto. Un golpe de Shogun y ahora la señora está desaparecida. Ella obtuvo lo que mereció. Pero Paimon todavía no puede ayudar, pero se siente triste. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están los harbingeros recogiendo todos los no-seeds? ¿Hm? ¿Trabajador? ¿Tienes un dolor? ¡Suscríbete! ¡Vamos de este lugar! Paimon se siente... ¡No se pierde! ¡Suscríbete! También, cuando el Shogun ha ejecutado a Senyora con el Musu no Hito Tachi, fue increíblemente poderoso. Parece imposible defenderla, y si así, no tenemos esperanza de la defensa en la combate. Bien. No puedo respirar. ¿Trabajador? ¿Estás bien? Estás tan silencio. Parece que hay mucho ruido que viene de fuera de Tanshikaku. ¿Has salido una lucha o algo? Oh, los guardas están muy nerviosos. Vamos a ver cuál es la situación, ¿sabes? ¿Estás bien? 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 ¡Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Aaahhh! ¡Aaahhh! ¡No! 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 Así, nos vemos de nuevo. Encuadra mi curiosidad. ¿Cuál es la razón por la que encontré... ...tú aquí ante mí una vez? ¿Es esperan que tu cruelidad... ...que la gente saldrá a esas personas? ¿O... ...es simplemente una forma de buscar... ...un audiencio conmigo? Shogun Raiden. ¿Oh? Probablemente no me arruinaste de mi estado de meditación eterno solo para decirme esto. Si así, entonces me desestimaste. Estoy bastante bien informada sobre el decreto de la visión. ¿Sabes todo lo que ocurre afuera? No es así. Solo todo lo que pertenece a la eternidad. El decreto de la visión tiene mi tacita aprobación. Las acciónes de Fatui no constituyen un peligro a la eternidad. Si no, se hubieran sido perjudicados hace mucho tiempo. La ambición individual es inocente incompatible con la eternidad. Lo que no podrías no entender es que demasiado la gente tiene mucho más que perder por chasing sus sueños. Considera esto. No uno perderá su vida por causa de tener la visión tomada. Más allá, los que perdieron sus vidas son los que insistieron en perseguir sus propias aspiraciones. ¿No? ¿No? Este plano es producto de la eutimia es producto de tu conciencia, ¿cierto? No estoy aquí para debatir. Estoy aquí para demoler tus ideas. bien, aquí vamos de nuevo. ahora, Llevamos Ahora Aquí va Este no da tiempo Y ese en el área ¿Esto? 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 No, mente Listo ¿Esto? No ¿Esto? ¿Esto? Cambio Lo bloquea al parecer No No, casi no la puedo ni tocar ¿Esto? ¡Suscríbete al canal! 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 En ultimo golpe no nos llega Listo Cominamos Nuevamente Cambiamos Vamos Nuevamente Vamos con todo C'est celle là C'est celle là C'est ça C'est celle là C'est celle là Este lado Hay que demostrarle todo lo que tenemos Buenas Todas nuestras técnicas que tenemos Vamos Vamos C'est ça C'est celle là C'est celle là Tu as perdues, eh? Ah Oui C'est celle là C'est celle là Que personas Ne confierta en t'as personas Y en el poder de sus ambiciones Estas ambiciones Han trascendido espacio Y tiempo Ellos son algo Que nadie puede Cuando las personas avanzan con todas sus fuerzas, puede superar las expectativas de los dioses. ¿Es esta la lección que aprendiste de tu viaje en Liyue? Hay naciones en las que los humanos lanzan a su dios y se acercan hacia adelante. ¿Y así somos para abandonar la noción de progreso, por el motivo de pensamiento deseable? ¿Y tú y yo también hemos visto el gran perdón que el progreso puede traer? Eternidad. Eternidad es la única manera. Cuando el fuego se acercan, se acercan un brillo. Mi nombre es brillo. Con mi blade, me percibí todos los obstáculos para el progreso. Y aún así, algo fue perdido con cada paso hacia adelante. En el final, me perdí incluso a ella. La historia todavía se acercan en la luz de todos los que se acercan en la luz de 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 la luz. Si no hay nada más, tenemos el presente momento. Ella dijo eso una vez. Pero yo he visto la nación que se acercan hacia adelante y perder todo a los principios de la luz de la luz de la luz de la luz. Nuestro deseo no nunca se acercan. No se acercan. ¡Como no es la luz de la luz! La luz de 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 la luz. El presente momento es una alusión frágica. La luz de la luz de la luz. Solo la eternidad nos dañe más cerca de los principios de la luz de la luz. No soy el edad. Mi forma más suprema y noble. ¡Suscríbete al canal! It's stripped of the potential for change. It does nothing more than simply... exist. It is a hollow shell of a nation. Hmm, I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. Huh. You mean visions? Humans have a lifespan of barely a hundred years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. Huh. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely. And yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I... I... Have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of Euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning, burning bright and true. for all eternity. So, what did you guys do in the Raiden Shogun's Plain of Euthymia anyway? Is the Vision Hunt decree abolished? All thanks to Yai Miku. Oh, I got it. Paimon was super worried, you know. So, maybe the reason Yai Miku is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. Oh, I'll try again. Bien, y con esto completamos lo que es la misión del día de hoy, ya que fue bastante intensa. Y ya después vamos a continuar con Yai Miku, ya que ahora vamos a volverla a ver. Así que la vamos a ir dejando por aquí y espero que les haya gustado. Así que, sin más que decir, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!